Lo que es en el Panteón Municipal Antiguo, el que está ubicado en calle Yucatán y Bolívar, ya no hay espacios para seguir otorgando a los ciudadanos, sino simplemente nada más los que ya tienen algún espacio, los que ya tienen algún terreno son los que pueden hacer inhumaciones. Ya que ellos hicieron gavetas, pueden ser con tres o cuatro gavetas, entonces eso cuando se les da un servicio a todo el ciudadano que ya tenga una propiedad en este Panteón Municipal. Y el Panteón que está ubicado en el kilómetro 10, el Panteón Municipal Nuevo, por calle Camposanto, sin número, bueno, ahí se le sigue otorgando al ciudadano que así lo requiera un terreno cuando lo vaya a necesitar. El gobierno municipal le otorga un terreno, nada más paga los derechos de apertura e inhumación y lo pueden utilizar. Se le da hasta, cuando marca el reglamento, pueden pasar cinco años para que puedan pagar su título de propiedad. También está en pláticas para ver si hay una extensión hacia el lado poniente de este Panteón. Contamos todavía aproximadamente para unos ocho meses, unos ocho meses de vida en el Panteón Municipal Nuevo para seguir otorgando este servicio que así lo requiera los ciudadanos. En el Panteón Antiguo, sí, se encuentra ya lleno en su totalidad. Son 15,700 tumbas las que se encuentran en este Panteón Municipal. ¿Actualmente cuántas tumbas hay en el Panteón Nuevo? Son 27,500 tumbas las que se encuentran en el Panteón ubicado en el kilómetro 10.